Bien, si bien muchos ya conocen su trayectoria en el Congreso, el eje también va a estar puesto en cómo conquistar a lo mejor el voto más joven, el que recién va a ir a las urnas por primera vez. Sí, efectivamente, y ese voto joven trabaja más con redes sociales, que es un poco en lo que estamos empezando a trabajar para llevar nuestro mensaje a las redes sociales. Nosotros hemos trabajado mucho en el Congreso de la Nación, tengo dos proyectos presentados que no lograron su tratamiento. Uno es del empleo joven, y el presidente Macri está reeditando un poco algunas ideas de ese proyecto para llevar adelante, que fundamentalmente es estimular a las empresas para que contraten a personas jóvenes, personas que van a tener su primer empleo, y para eso que reciban un subsidio a los aportes patronales. O sea, de ese modo, a las empresas les puede convenir contratar personas jóvenes. Lo que escuchábamos de los jóvenes que nos decían es que cuando van a presentar su currículum para pedir trabajo, les dicen, bueno, necesitamos experiencia. ¿Qué experiencia tienen? ¿Cómo voy a tener experiencia si recién empiezo? Sin incongruencias. Entonces, para solucionar esa incongruencia era esa iniciativa. Y la otra iniciativa que habíamos presentado era el cupo joven para la Cámara de Diputados, también que así como se logró el cupo para las mujeres de un 30%, habíamos pensado en un 20% de las listas que sean jóvenes de menos de 40 años. Hicimos un estudio de la composición de la Cámara de Diputados y la composición etaria de las personas que votan y vimos que había una enorme diferencia. Por eso dijimos, bueno, si a los jóvenes les está costando llegar, como nos había costado a las mujeres tanto, que empujar con el cupo que había sido tan exitoso era una buena idea. Bien, por último, doctora, consultarle también un mensaje de cara a la sociedad. Ese que por ahí descree un poco de la política y ha perdido la fe en nuestros representantes. Bueno, yo en el Congreso encontré muchísima gente muy buena, muy capacitada, muy bien intencionada, con muchísima vocación de servicio. Y esas personas capaces que no figuran mucho en los medios y por eso no son tan conocidas, porque los medios, ustedes conocen bien la lógica de los medios, lo que es noticia, lo que es entretenimiento, lo que es escándalo, es a veces lo que llena las noticias. La política es una de las formas más eficaces para lograr soluciones, soluciones a los problemas. Por eso yo los estimulo a participar. Este es un momento muy importante en la provincia para la participación, para que se informen, para que conozcan a quienes son los representantes y para que después también sigan participando, para que controlen, porque es muy importante el control ciudadano. Muchas gracias, doctora. Gracias. La palabra de la doctora Sonia Margarita Escudero, quien nos acompañó en un nuevo ciclo de entrevistas de Informate Salta. Hasta la próxima.